Asombro, admiración, maravilla y un punto de frustración, no Messi, sino la enorme incapacidad de mucha gente en mi país de disfrutar. Esta actitud que no entiendo en mis compatriotas, o en muchos de mis compatriotas, de Maradona. Mi modo de plantarme ante el milagro del Mundial 86 es agradecerlo, pero no denostar a todos los que vinieron después porque no hicieron lo mismo que ellos. Es muy difícil hacer lo mismo, loco. Lo que a mí me frustra es, Messi ya tiene 31 años, o sea, el Mundial de Qatar con 35 yo no sé si Leo va a jugar. Ojalá que sí, pero no lo sé. Quiero decir, no me queda tanto Messi, no nos queda tanto Messi. Y si nos relajamos y lo disfrutamos, en lugar de estar requiriéndole que ocupe un lugar que ocupó Maradona, y que no es culpa ni de Messi ni de Maradona, es un lugar que nosotros necesitamos por problemas nuestros. El fútbol tiende a ocupar lugares y a cicatrizar heridas y a llenar vacíos que uno tiene en otras esferas de su vida. Pero no es culpa ni del fútbol ni de lo que juega, no es problema nuestro. Está bueno que pase, pero está bueno que lo sepamos. Llenalo de vez en cuando, disfrutalo, pero no te olvides de eso. Porque si uno se olvida, se convierte en un fanático o en un ridículo. Un fanático o en un ridículo. Yo no me atrevo a decir que Messi sea el mejor de la historia, porque no me gusta comparar épocas de la historia. O sea, yo lo que sí pienso es que apenas Messi se consolvió como jugador de primera, se convirtió en el mejor y sospecho que hasta que se retire va a seguir siéndolo. Y yo no creo que necesite Messi certificarlo con un mundial. Pero sí me encantaría que Messi levante la copa por el simple y minúsculo placer mío de cerrarle la boca, sería la manera educada de decirlo en una entrevista, a todo lo que vengo discutiendo en la última década, que siguen levantando el dedito como, ah, ese juega en el Barcelona, nada más. O sea, ¿cómo decirte? Yo necesito que Messi gane el mundial por él más que por mí. ¡Gracias!